Música Rocío de la mañana que humedas mi alma Esperanza, ese es el sueño del hombre despierto Mira que por un beso tuyo daría la vida Ah, en estos momentos estoy deshecho Si no me escuchas, mujer divina, me moriría Ay, bendito Señor, no quiero más sufrir Concedeme el favor que te vengo a pedir Sufrió como yo, quiero hacerla feliz Sufrió como yo, quiero hacerla feliz Su dulzura es tan hermosa De más podía pedir Ella es tan tierna y candorosa Cuál bella rosa, de este jardín Campanitas de cristal Sonarán Si llegue el bien que me quieras Campanitas de cristal Sonarán Canciones y más canciones De mi mente rotarán Campanitas de cristal Sonarán Seré el más feliz Seré el más feliz del mundo Y viviré para amar Campanitas de cristal Campanitas de cristal Campanitas de cristal sonarán Gracias te doy a mi Dios por concederme la paz Campanitas de cristal sonarán Y ya avanzar a mi gente y llorar de felicidad Campanas, campanas, campanitas de cristal ¡Gracias!